Por primera vez en el año, el puente Coatzacoalcos 1 cerrará uno de sus carriles a la circulación debido a trabajos de mantenimiento en su trave levadiza. Lo anterior fue confirmado por la Dirección Municipal de Protección Civil, misma que pidió extremar precauciones ante el tráfico vial que se generará desde este miércoles hasta el sábado. En ocho años, esta vía de comunicación continúa con rehabilitaciones pese al mantenimiento integral de 50 millones de pesos que destinó la federación. Para Imagen del Golfo, reportó Eder López Cabrera.